hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos estamos en un nuevo vídeo donde vamos a mostrar y enseñar el resumen de los últimos pagos ganancias en internet que hemos obtenido ganancias reales páginas que están pagando páginas que nos dan dinero por trabajar en ellas y esas oportunidades que tenéis que aprovechar ya que en esos negocios que llevan muchos de ellos muchos años en línea llevamos muchísimos pagos a sus espaldas y son páginas tan fiables que podemos trabajar sin ningún miedo y vamos a mostrar los pagos que son no son los seis pagos que son cinco o seis pagos y todos ellos son dinero real que hemos obtenido por trabajar diferentes tipos de negocios en este caso vamos a comenzar por el primer pago que es el de panel opinión que es un negocio de encuestas donde hemos recibido en total unos 30 euros para paypal son página en la página de encuestas donde nosotros accedemos a un panel zinc el panel nos asegura tener encuestas diarias en los cuales vamos a obtener pues desde 30 a 40 a 50 céntimos en adelante o encuestas de 2 3 4 incluso o incluso más dependiendo de la encuesta y tenemos oportunidades todos los días con las páginas de encuestas siempre voy a deciros y repetidos lo mismo para poder tener resultados lo mejor es seguir una pequeña guía que tengo aquí en llena tus bolsillos puntocom mi página web recordar llena tus bolsillos puntocom es gratis el acceso es la información es totalmente gratuita y aquí tendríamos que ir al menú de ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas aquí son tutorial tutorial una pequeña guía de pasos basados en mi propia experiencia y que me han hecho ganar estos estos pagos que vais a ver a continuación porque tenemos tres pagos de páginas de encuestas pues nosotros vamos aquí y por ejemplo tenemos en el panel principal el realizar encuestas yo por ejemplo tendría una encuesta de 20 minutos por un euro daría el botón de realizar encuesta y la empezaría a completar que tenemos que hacer en esta página para rellenar el perfil tendríamos que irnos aquí a perfil y desde aquí hacer todas las secciones del perfil al cien por cien si no hacemos esto vamos a estar perdiendo oportunidades no se van a fijar en nosotros ya que no van a saber nuestros gustos nuestra situación y lo que podemos llegar a gastar lo que el dinero que tenemos lo que nos gusta y nos ayuda a las encuestas a los que hacen encuestas a poder invitarnos a los estudios aquí a la derecha veis las encuestas que hemos ido realizando por ejemplo 1 con 30 0 90 1 con 80 0 10 estos son encuestas que hemos hecho y no hemos dado el perfil bueno hemos intentado hacer y no hemos dado el perfil o nos han expulsado y nos han dado 10 céntimos de regalo con lo cual está muy bien ya que nos recompensan prácticamente en todas las encuestas ya sea por hacerlas lo que nos corresponda o 10 céntimos por encuestas que hemos intentado completar y aquí ya podéis ver los pagos que hemos recibido y aquí veis que son 30 euros que hemos son un poquito menos de 30 euros pero recibidos a través de paypal sin ningún tipo de problema como veis es una página que está pagando que funciona bastante bien y donde nosotros podemos ganar dinero sin ningún tipo de problema vamos a continuar con tgm panel en tgm panel es otra página de encuestas donde nosotros tenemos encuestas pagadas y además tenemos una serie de recompensas al igual que en panel opinia si no damos el perfil nos van a pagar una serie de puntos en este caso tenemos un saldo de puntos y un saldo en dinero que al llegar al mínimo en cada uno de ellos son saldos que podemos retirar a paypal oa cheques de amazon en esta ocasión como podéis estar viendo han sido 50 euros en total entre entre tres pagos de 10 euros y uno de 20 por lo que os he explicado antes por los puntos es decir por encuestas que no ha podido dar el perfil nos han expulsado hemos conseguido recibir 20 euros no sobre una encuesta sino por muchas encuestas que hemos ido haciendo y no hemos podido hacerlas es un extra que otras páginas no hubiésemos tenido disponible nos vamos aquí a tgm panel y lo dicho tenemos el saldo en euros que tendría 13 con 50 y el saldo en puntos aquí veis que en este caso tenemos un saldo para retirar en paypal en puntos de a partir de tres euros es decir el mínimo son tres euros o tres o tres puntos porque un euro es un punto y el saldo en euros a partir de 10 tendríamos paypal y un código de amazon puntocom se valdría sólo para amazon puntocom ya veis que todos los pagos que hemos ido recibiendo aquí el funcionamiento es tan sencillo tenemos dos vías para poder hacer las encuestas uno a través del panel principal ahora mismo no tendría ninguna y el segundo a través de vuestro email de registro muy recomendable que aunque veáis que no tenéis aquí encuestas disponibles vayáis a vuestro gmail vuestro hotmail e intentéis adentrar en la encuesta siempre con entrar aunque no de ser perfil o que os digan que no hay encuestas disponibles ya estaréis ganando puntos es un consejo que os doy con este negocio como veis han pagado hemos conseguido 50 euros en esta página bastante fiable vamos con la siguiente la siguiente es otra página de encuestas que es isense dos pagos 100 euros y en este caso como se está viviendo son dos son 110 euros porque los pagos son de 100 y luego de 50 de 20 y de 10 y de 5 y veis que nos han pagado sin ningún tipo de comisión que hemos recibido en paypal página para mí la reina la mejor de todas para ganar dinero gratis y además si es de los que no tiene referidos para empezar es una o la mejor opción por la cantidad de ingresos que vamos a obtener y por el número de encuestas que invitaciones encuestas que te van a tener disponibles como podéis estar viendo aquí el dinero lo hemos recibido en un plazo de unos 20 unos 48 72 horas aproximadamente y nos vamos a que la página de encuestas aquí hay que explicar una cosa que es primero tenemos las encuestas por aquí que tenemos tendría dos encuestas una de 70 céntimos bueno tendría cinco hay encuestas por ejemplo de un minuto de 35 de 10 de 15 normalmente son de 10 15 o 20 minutos y suelen pagar en tres o algunos céntimos y yo he llegado a recibir una encuesta hasta de 10 euros o de 10 dólares que he podido completar salen muy de vez en cuando son bastante raras pero si de vez en cuando pueden aparecer alguna de ellas y obtenemos tres formas de hacer encuestas una las invitaciones que recibimos por nuestro perfil la segunda a través del muro polfis y el tercero a través de cpt cpx research y luego tenemos el daily el daily ball daily poll que es una encuesta diaria asegurada es decir una encuesta de una pregunta un céntimo todos los días asegurado mínimo tenemos un céntimo asegurado todos los días y luego tenemos aquí el bonus diario que por completar los dos encuestas o una encuesta y cinco tareas y con tener el add-on instalado la peli extensión en el navegador de isense y repetir esto durante tres días deberíamos recibir un 16 por ciento del total que ganamos agarramos ese día es decir a mayor cantidad hemos recibe ese día mayor será el porcentaje y mayor sea la cantidad de dinero que vamos a recibir al día siguiente veis que yo recibo 365 con 29 sólo con esto es decir un extra que hemos recibido por únicamente cumplir los requisitos del daily checks bonus y si queremos retirar tenemos aquí en casa tenemos a cheques de amazon paypal payoneer skrill tarjetas regalo zalando mango ikea y son página es una página que es imprescindible básicamente es uno de los negocios imprescindibles vamos a continuar tenemos por aquí frisiva vamos con las criptomonedas si va y no es una moneda que mucho siempre repetido y siempre ha dicho que hay que tener muy en cuenta podemos obtener muchísima cantidad de unidades y en mayor cantidad de unidades con poquito que puedan moverse hacia arriba el valor de esta manera la multiplicación del balance que tendremos será mucho más grande 171 mil si vas más de 171 mil recibidos en pinas aquí tenemos la página funciona muy fácil es mancar un rol y dependiendo resultado vamos a ganar una cantidad u otra veis que tengo dos giros nuevamente tenemos uno por hora pero porque tenemos los free roles que podemos conseguir aquí dando el botón que pone aquí y con un código en twitter vamos a poder obtener el extra el reclamo extra tan sólo tendríamos que dar al botón girar a veces nos piden captcha simplemente lo vamos a completar nos dará un resultado y normalmente suele ser en la primera fila recibimos automáticamente el saldo en balance y nos vamos a aquí a girar y volvemos a poder reclamar entonces hemos reclamado dos veces porque tenemos hemos hecho los free roles y como veis es una página que funciona muy bien tenemos aquí aparte de la sección de ganar más que la recomiendo muchísimos son muros de ofertas que suelen pagar mucho más que el propio rol de la propia fauces y podríamos retirar en el botón de aquí de retiros aquí podemos ver el resumen de los retiros que hemos obtenido y lo dicho a partir de 50.000 de sivas vamos a poder retirar en este negocio vamos a pasar al siguiente que es coin fauces que es de la misma familia que prisiva y en este caso hemos recibido a 66 replay en finance aquí tenéis el pago poco más de esa casi 6 replay y medio que hemos recibido y es un negocio que funciona exactamente igual lo del código pues mira esté viendo tenemos aquí un giro un intento tengo ya pegado el código los códigos son cada 24 horas valen cada 24 horas daríamos aquí a vamos y puedo girar una vez más veis ahora vuelvo a tener aquí dos lo mismo venimos aquí si nos pide captcha lo completamos nos dará un resultado si tenemos suerte y nos da un resultado de aquí hacia abajo vamos a ganar mucho más y podemos volver otra vez a reclamar que son reclamos extra que tenemos disponibles y que conviene aprovecharlos y lo mismo funciona igual tenemos ganar más y tenemos aquí los muros de oferta para seguir ganando dinero además lo he dicho todas estas páginas tienen sistema de referidos donde podemos ganar un extra adicional por el trabajo de las personas a las que invitemos y vamos a acabar y finalizar con el último pago que hemos mostrado en este canal que es x te hacer 90 rublos en bueno en en este caso parayer parayer es la mejor forma para retirar en esta página de puesto paypal porque no lo he actualizado pero es paypal esa perdón es payer los rublos los ganamos y recibimos en payer pagos instantáneos y pagos con un mínimo de retiro muy muy bajo a partir de uno a cinco suelen estar los negocios de rublos disponibles para poder retirar a partir de esa cantidad lo cual si tenemos en cuenta que es un céntimo céntimo y medio estaremos retirado a partir de unos pocos céntimos en nuestro balance y aquí este hacer cómo funciona simplemente descargar una extensión aquí en vuestro navegador y una vez descargar esta extensión que será esta de aquí vais a tener anuncios que son las van a saltar automáticamente no tenéis que hacer nada en algunos eran banners el otro no sucederán hay un anuncio disponible de aceptar se abre la página durante unos segundos cuando se acabe el contador llega a cero podéis cerrar la página y habréis obtenido la recompensa y básicamente es así como funciona la página no tiene mucho más es muy sencilla y se puede ganar gratis dinero sin esfuerzo y sin enterarse prácticamente de que estamos consiguiendo rublos y esto es el resumen de los pagos espero que os haya ayudado y servido toda esta información que hayáis conocido negocios que os pueden ayudar a ganar dinero en internet cualquier duda sugerencia aquí en el canal llena tus bolsillos puntocom donde vais a encontrar esta información guías tutoriales nuevos negocios buscador de negocios online aquí pulsáis aquí arriba negocios para tu país buscáis la bandera de vuestro país pincháis y tendréis acceso a un montón de negocios válidos sin restricciones ni límites para ganar dinero en internet y como último comentaros que podéis suscribiros a este canal es gratis sin coste de la campana para que notifiquen cuando vayamos a publicar nuevos vídeos nos vamos viendo en más vídeos aquí en el canal llena tus bolsillos adiós